Hola, Trotamundos. Bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor del libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir mis aprendizajes, pero sobre todo, la experiencia de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¡Empezamos! Hola, 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 viajeras, viajeros, ¿cómo estáis? Espero que muy bien y empezamos un nuevo podcast de Un Gran Viaje. La entrevista de hoy es bastante jugosa porque vamos a hablar con Phil y Estrella, que hicieron un viaje en furgoneta. La verdad es que en otros programas hemos hablado con viajeros que han hecho viajes en bicicleta, a pie, en transportes públicos, pero en la entrevista de hoy vamos a hablar con esta pareja compuesta por un irlandés y una española que decidieron dejar sus trabajos aparcados temporalmente y lanzarse a la carretera con una furgoneta, bueno, ya veréis qué furgoneta. Una furgoneta muy sencilla, nada de camparizaciones supercaras ni grandes lujos, al revés. Salieron con lo que pudieron permitirse y llegaron hasta Kirguistán con ella. Recorrieron toda Europa, Asia Central y llegaron hasta allí y luego su viaje les llevó por Sri Lanka, China e incluso hasta Costa Rica. Fueron dos años de un gran viaje que tenían previsto que durara uno, pero en el camino hicieron mucho house sitting, que si no conocéis hablaremos en el programa. Es un intercambio por el cual viajeros se quedan en casa de gente para cuidar de sus mascotas, de sus plantas o simplemente que la casa no quede vacía durante la temporada, que los dueños no estén en ella. Esto les permitió alargar el viaje, gastar mucho menos de lo previsto y disfrutar durante dos años de aventuras a todo tren. En fin, os dejo con la entrevista que espero que disfrutéis. Bueno, hoy conversamos con Phil y Estrella, una madrileña y un irlandés que se conocieron ni más ni menos que en Mombasa, que es donde estuvieron trabajando durante varios años. Mombasa, Kenia fue su último destino antes de venir a España y empezar a tramar su gran viaje, que esta vez lo hicieron en furgoneta, esta vez y por primera vez. Buenas tardes, Phil y Estrella, ¿cómo estáis? Muy bien. Buenas tardes. Muy bien, aquí. Bueno, me encantaría saber un poquito cómo surgió la idea de empezar el gran viaje que hicisteis y que empezó en furgoneta y luego seguisteis de mochilero. ¿Quién tuvo la idea o cómo salió esa idea? Era mi idea porque me gusta mucho viajar por tierra y he hecho unos viajes antes, uno de Norteamérica al sur y otra de Irlanda a Cabo, Ciudad de Cabo, en África, todo por tierra y el último gran viaje. Y siempre había sido de mochilero, ¿no? Sí, siempre de mochilero, un poco de autostop y nunca en furgoneta. Y esta vez quería hacer algo con furgoneta porque he encontrado mucha gente viajando en coche o furgoneta y el último viaje grande por tierra era de Europa a Asia o a China y entonces este era el día, ¿no? Sí, era la primera vez que él hacía un viaje con otra persona, siendo dos. Para mí fue mi primer gran viaje y la idea fue suya. Yo me pareció estupenda y dije, uy, qué bien, vamos a ello. Al principio estaba un poco como más dubitativa de, bueno, si tú dices que podemos estar un año viajando con poco dinero, tal, guay. Y lo de la furgoneta siempre me pareció muy bien porque tienes ahí como una libertad en tu mano que y como una seguridad, ¿no? De que tienes como una mini casa contigo a cuestas y como un caracol y en ese sentido a mí me parecía muy buena idea. Yo tenía la ruta dibujado en mi pared en Mombasa. Sí, en la pared de la habitación. Y también pensábamos en en moto, pero... Sí, pensamos en moto incluso en Sidecar. Está mejor otro viaje. Pero al final furgoneta tenía todo lo que necesitábamos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo buscasteis una furgoneta? Pues la verdad es que al principio, ¿te acuerdas? Buscábamos un todoterreno porque pensábamos que un Toyota básico tal, también porque veníamos de África, de vivir cinco años en Kenia y allí como el vehículo por excelencia más más fiable y además más conocido por todos los mecánicos era un todoterreno tipo un Toyota o algo así. Un Mitsubishi, un Toyota... Pero luego fuimos cambiando de idea porque sí que teníamos claro desde el principio que queríamos poder dormir dentro del vehículo, ¿no? A lo mejor no todo el rato, pero sí tener esa opción. Y en el todoterreno nos parecía que iba a ser como súper incómodo, aparte de muy obvio. Entonces, a la vez que mirábamos todoterrenos, todo online. Yo busqué cosas online ya cuando estábamos en Madrid pasando pasando pues un par de meses o así antes de empezar el viaje. Fuimos a muchos sitios en España para ver coches. Fuimos a visitar para ver coches y tal. Y todo pues por páginas web de segunda mano, no sé qué. Y empecé a mirar también furgonetas y la verdad es que, o sea, uno de nuestros condicionantes más grandes era el precio, básicamente. Porque no queríamos gastarnos mucha pasta ni queríamos que fuese algo básico. O de mecánica básica. O sea, algo muy, 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 muy normalito. También porque el plan no era volver con el coche. Entonces, un soledad. Sabíamos que era posible que el vehículo no volviese con nosotros. No queríamos. Y de hecho que lo perdiésemos por el camino en plan de, bueno, tuvimos que dejarlo atrás. Entonces, tampoco queríamos hacer una inversión brutal en eso. Sí, 10.000 o 15.000. No tendría sentido. Entonces, miramos por internet y que no fuesen súper antiguos, que no tuviesen millones de kilómetros. Pero bueno, dentro del precio que queríamos, pues sí que eran antiguos y con bastantes kilómetros. Pero bueno, era un poco a ver qué pasaba. Y vimos un par de furgonetas casi siempre... ¿Camparizados? No, camperizadas no vimos ninguna. Una que repartía pan y otra que repartía frutas. Y la del pan moraba mogollón porque esa sí que tenía como un huequito dentro que el tío se había hecho como un banquito y una camita y no sé qué. Pero no podía subir una cuesta. Pero estaba muy cascada. Y una de frutas que era negra, que estábamos viendo estas furgonetas, no sé si era mayo y hacía calor. Y fuimos a un pueblo en Toledo y esta furgoneta negra era como... Es que irradiaba calor el día que la vimos y también estaba muy cascada. Y hasta que dimos con un señor que había una furgoneta que le había puesto un anuncio y después había el mismo anuncio y lo había bajado como 500 euros. Y estaba en 2.000 euros. Y fue como... 2.000, ganga. Perfecto, vamos a ver esta porque si está bien es el precio que podemos pagar. Llamamos a un amigo que conoce de coches porque nosotros no tenemos ni idea. Y fuimos los tres y abrimos el motor, lo vio y tal. Y nos dijo, mira, la furgoneta tiene uso, lleva su recorrido pero está bien, no tiene nada roto. Y entonces fue como, bueno, pues tío, esto es una señal, vamos a por ello. Y acordamos comprarla y la compramos una semana más tarde de verla. Sí, sí, y una semana más tarde empezamos el viaje. ¿Solo una semana después os fuisteis? Sí, sí, sí. ¿Uno o dos? ¿No? ¿Solo una semana? Una semana. Si además no teníamos, o sea, no podíamos aparcarla en Madrid en ningún sitio porque no teníamos tarjeta de zona tal. Lo aparcamos en Ciudad Universitaria, además aprovechando que era verano no había mucho lío. Y ahí es donde hicimos las cuatro cosas que le hicimos, que fue... ¿Un poco de aislemento? Bueno, primero limpiarla porque cuando la compramos tenía todavía un higo espachurrado en el suelo de atrás. O sea, esta furgoneta demostró que su función había sido repartir fruta también por los pueblos de Madrid o por ahí. Y la pusimos, la limpiamos bien, le pusimos un suelo como fenólico así, como efecto madera aunque no, pero para tener una mínima así prestancia. Y debajo con un poquito de, como esta goma espuma blanca para hacer un poco de aislamiento térmico. Y luego lo que hicimos sobre todo es coger unas... Fuimos a Mercamadrid, compramos un mogollón de latas de cosas, un par de botellas de vermouth, muchas cajas de frutas para organizarlo adentro. Aceite de oliva. Aceite de oliva, no da bien. Y latas. Recogimos de un amigo que tiraba un sofá cama. Le recogimos el sofá cama que es de estos que se cierra y se abre y clic, clac. De Ikea, ¿no? Y básicamente con el sofá cama, con las cajas de Mercamadrid, un montón de latas y camping gas, camping gas para hacernos algún cafecito y tal y cual. Nuestras maletas, pues nada, es verdad que en la semana nos fuimos. Y el primer viaje fue el más demoledor, que fue Madrid-Barcelona a 40 grados cruzando la estepa española. Y en julio, ¿no? Y hemos hecho más kilómetros este día que en ningún otro día del viaje de 20 meses. Sí, sí, sí. Y así salimos. Sí, hombre, teníamos un poco de resaca y el calor apretaba, pero bueno, estábamos contentos. Resaca de la fiesta de despedida. Y es verdad que te preparas como si te fueses a ir el primer día a China, pero el primer día vas a Barcelona, que es un viaje como que es corriente para el que nunca harías demasiada preparación. Entonces, si te planteas así cada día, pues no tienes como que ir con todo superhecho, sino que puedes ir con una furgoneta muy a medias. Y luego, pues sí que hicimos algunas mejoras a lo largo del camino, pero ya viendo lo que necesitábamos in situ. Y el tema documentación y demás, ¿cómo lo gestionasteis? Porque supongo que es importante también ir con los papeles ya arreglados. Sí, eso es verdad que lo primero que hicimos tal cual la compramos fue hacerle el seguro y con el seguro nos daban la tarjeta amarilla que te cubría el seguro de muchos países europeos e incluso países fuera de Europa también, que te ibas cubriendo, con lo cual en ese sentido íbamos tranquilos, ¿no? Que para Europa teníamos de todo. Y luego habíamos estado hablando con un chico en RAZ, en una oficina de RAZ aquí en Madrid, acerca del carnet de pasas, porque si cruzábamos según qué países íbamos a necesitar tener este pasaporte del vehículo. Entonces, de eso, teníamos alguna idea, pero no habíamos cerrado, nos fuimos sin cerrar nada de esa documentación, realmente. Nos íbamos sin el carnet, pero porque según, tampoco teníamos muy clara la ruta del 100%. Sí, pero para ir a India tienes que cruzar Pakistán y allí necesitas irán también, entonces, para ir lejos vas a necesitarlo en algún momento, entonces. Sabíamos que teníamos muchas papeletas de necesitarlo, pero en principio salimos de viaje sin él. Y que teníais ya, teníais ya una idea de la ruta o un destino en mente o totalmente improvisasteis? Esteis, solo esteis, a China o a India o a Australia. La verdad es que teníamos un amigo, un bastante buen amigo que conocimos en Bombasa, que se había ido a vivir, estaba de profesor de inglés en Shanghái. Entonces, la idea, la coña era un poco como vamos a Shanghái por tierra a visitar a Alan. Ese era como el destino, pero no nos, o sea, era un poco como el origen, pero tampoco nos iba a la vida en que acabásemos ahí o al final, o sea, éramos bastante flexibles, pero sí que la idea era ir a Shanghái y por tierra con la furgo como pudiésemos. Sí, porque con barcos estás entrando en otro mundo de papeles y entonces por tierra es un poco más fácil. Bueno, y también por ver el progreso de cómo vas cambiando de continente, digamos. Sí, el mundo, el país y vidas, sí. Bueno, el viaje empieza por Europa y pasáis varios meses, los meses de verano, recorriendo este continente y creo que sobre todo visitando amigos, ¿no? Creo, no sé si fue un poco la excusa de la ruta los primeros meses. Total, sí, porque es verdad que después de, Phil estuvo cinco años en Kenia, yo también había estado en total en los cinco años y allí habíamos hecho muchos buenos amigos, pero es verdad que de los amigos previos habíamos visto muy poco porque muy poca gente te viene a visitar a Kenia y cuando vienes a visitar a tu familia aquí a Europa, pues es verdad que no te da para mucho, por lo menos yo cuando venía en Navidades, pues venía yo qué sé, 15 días, veis a los amigos de Madrid que están aquí, pero amigos que están por Europa, pues en París, no sé qué tal, pues no había visto un montón de tiempo. Y Phil, que es muy sociable y tenía amigos por todos los rincones del mundo, pues en Europa fuimos haciendo zigzag, visitando a unos y a otros y la verdad es que estuvo muy guay, porque además es el típico verano que estaba todas las ciudades genial, con un ambiente que te cagas y así la verdad es que estuvo muy bien. Y también porque Europa, que es la parte de las más caras, pues oye, visitando amigos siempre uno puede por lo menos en alojamiento ahorrárselo. Sí, y hemos hecho bastante trabajo en la furgoneta en Hungría. Sí, en Budapest. Y pasábamos ya unos, bueno, un mes y medio. Paramos un mes, agosto entero en Budapest estuvimos. Y ahí le pusimos un poco más de aislamiento, cambiamos el sofá cama por una estructura de madera. Y las ruedas, nuevas ruedas. Sí, ya compramos nuevas ruedas. Arreglamos la radio, que no habíamos tenido radio hasta Budapest. No podíamos ver música ni nada, entonces hicimos ahí algunos arreglitos estando con amigos. Así que toda Europa fue visita con amigos sobre todo, ¿no? Y a los volcanes. Y luego acabamos en Balcanes, que eso sí que nos apetecía verlo, aunque no teníamos amigos que visitar allí. Bosnia, Kosovo, Croacia, Serbia. ¿Qué recordáis de aquellas semanas que pasasteis por los Balcanes? Buah, fue la primera parte de viaje un poco más ya... Salvaje. Como ya viaje, viaje, porque el otro era como ir visitando amigos en sitios, no todos lo conocíamos, pero sí que muchos lugares sí conocíamos. No, el viaje era como vacaciones, más bien, ¿no? Eran como unas vacaciones, más bien, más que un viaje. Era como unas vacaciones de verano, no parecía que estuviésemos en un viaje a ningún sitio. Pero ya la zona de los Balcanes, que era el final del verano y como principio del otoño, ya era más descubrir diferentes lugares, ya era un poco más exótico en el sentido de que países más desconocidos para nosotros. Ya empezamos a tirar más de la furgoneta para dormir casi todos los días ahí, cocinar y tal. Entonces ya empezó a ser como más el viaje en sí, ¿no? El viaje que estás en ruta. Solo, sí, sí. Sí, y la verdad es que fue bastante, fue muy chulo porque para empezar vimos que la furgoneta era un medio de transporte genial y que teníamos una libertad por eso de que podíamos dormir ahí. No teníamos que tener muy seguros a dónde íbamos, a qué hora llegábamos ni nada porque simplemente… Y parar en cualquier momento para ver un atardecer o para tomar un café o unos días en una playa. Entonces… Sí, además ahí ya le fuimos cogiendo eso, el gustillo y el truco, ¿no? De ah, pues mira, cuando llegas, mira, donde pasamos mejor las noches es cuando estamos en las afueras de no sé dónde o con un arbolito aquí. O sabes, como ya ibas viendo qué cosas te funcionaban mejor para pasar una noche guay o para luego estar cocinando fuera y dormir dentro. Pero no sé, era… fue una buena como puesta a prueba de nosotros mismos y de la furgoneta y todo guay. Aparte que, bueno, luego la gente también… ¿Hasta cuándo bajaban las temperaturas? Hasta que empezaron personas fue cuando entramos en Grecia en la primera noche que estábamos en Grecia. Fue en una zona de universidad, pero bueno… En noviembre, ¿no? Sí, en noviembre, una de las primeras noches fue en Meteora y durmiendo en Meteora, yo creo que esa noche la temperatura exterior bajó hasta un grado o así y estábamos pelados dentro de la furgoneta y estábamos con sacos y tal, pero… Y estábamos tres porque hemos cogido un autoestopista. Íbamos con un autoestopista que conocimos en Berat, en Albania, un tío muy majete alemán que también iba hacia Grecia y fue como, bueno, pues vente con nosotros. Y normalmente tenía su tienda de campaña y ponía su tiendecita fuera de la furgoneta por las noches y tal, pero esa noche que hacía un frío brutal y que además estábamos como en medio del pueblo, fue como, mira, nos metemos aquí los tres con dos saquitos y además así nos damos calor humano. Y ya nos damos un frío que fue como, bueno, hay que buscarse una opción para cuando empiece ahora ya el frío de invierno y eso, que estábamos en Grecia, tener algo que no sea dormir en la furgoneta porque yo soy muy friolera, pero aparte de eso hacía frío. Claro, porque ¿qué aislante le habíais puesto? Porque una furgoneta al final es una chapa nada más. ¿Le habíais reforzado con un… qué tipo de aislante se le pone? Pues a ver, le podríamos haber puesto algo mucho mejor, pero como lo hacíamos todo así sobre la marcha y con nuestros medios, pues compramos en una tienda de estas de Bricomanía en Budapest, compramos un rollo de estos que es como una especie de, era como una especie de, digamos, papel de burbujas gordo que tiene como una lámina de aluminio a cada lado. Entonces, por un lado refleja el sol, para el calor no iba mal, aunque también no era tan gorda, o sea, a lo mejor era un centímetro en total y no estaba tan mal, pero claro… No valía por nada. Sí valía, pero más que dentro no teníamos ningún sistema de calefacción, porque hay cosas, luego estuve mirando y estuve a punto de comprar como un sistema que tira del diésel y calienta el espacio interior y entonces, si tienes un poquito de aislante y además tú tienes un sistema de calefacción interior, pues ya guay. Y lo que pasa es que si tú tienes un aislante y no tienes nada que te calefacte desde dentro, pues tampoco ganas mucho, ¿sabes? Porque tú das un poquito de calor, pero si tú tienes que calentar el espacio por tu propia radiación, te quedas helado, que es lo que nos pasaba. Así que, sí, sí, sí. Claro, entonces cuando llegáis a Grecia lleváis más o menos cinco meses de viaje, estabais en noviembre, empieza a hacer frío y si no me equivoco lo que hacéis es buscar algún sitio para hacer house sitting y pasar el invierno en Grecia. ¿En qué consistió esa experiencia? Pues esto fue por una conversación que tuvimos con un amigo muy majete viajero. Estuvo contando que un amigo suyo le había dicho que había una página para hacer house sitting. Y entonces yo me quedé con el nombre, no sé si tú te acuerdas de esta conversación, pero yo me quedé con el nombre porque dije, esto en el futuro nos va a venir guay. Y hay muchas webs, pero nosotros nos metimos en una que se llama Mind My House. Es más usado en Europa, hay otras para Estados Unidos y tal. Sí, en el que tú te das de alta como house sitter, ¿no? Como cuidador de casas y los que tienen casas se dan de alta como dueños de casas. Y cada uno pone lo que necesita. Oye, me voy de viaje del 15 de noviembre, no sé qué. Necesito alguien, una pareja o una persona sola que no fume, que sepa de perros porque tiene que cuidar a mi perro o que cuide el jardín. Normalmente hay un animal o jardín o los dos. Entonces, después del primer día que pasamos frío, me metí con esto mucho más a fondo. Y lo bueno es que, bueno, de meteora fuimos hacia la costa y entonces es verdad que no seguimos teniendo frío ya de continuo. Es verdad que meteora justamente al estar más alto, pero luego tuvimos un poquito de flexibilidad ahí todavía de días buenos. Y entonces ahí dimos de alta un perfil en esta página, tal cual, y estábamos mirando cosas. Y dimos con una señora que justo había puesto un anuncio que se iba todas las navidades y casi todo el invierno se volvía a Inglaterra, una señora de Inglaterra, que dejaba su casa y su perro y que quería que alguien la cuidase. Y entonces la llamamos rápidamente, hicimos un escape con ella, nos dijo que había otras personas interesadas y tal, pero que la habíamos caído muy bien y que, bueno, parecía que nos lo iba a acomodar a nosotros. Era en una isla muy cerca de Atenas. Quedamos con ella en Atenas porque ella vivía en Atenas y la isla era su segunda residencia, pero era lo que quería tener vigilado con el perro. Y quedamos con ella en Atenas, pasamos un par de noches en su casa de Atenas, nos llevamos súper bien, una señora que de hecho todavía tenemos contacto con ella y estamos esperando a ver si podemos ir a visitarla en algún momento. Y nada, acordamos que sí, que nos quedábamos en su casa y era quedarse desde finales de noviembre, creo, hasta febrero. Hasta febrero, tres meses más o menos. Sí, sí. Una casa guay en esta isla Eguina, que estaba como a una hora en Ferri desde Atenas, con lo cual también bastante cómodo para poder ver más cosas. Y en una casita, nada, ideal, con un jardín, un chalecito, tal. Nos dejó las llaves de su coche por si queríamos. ¿En serio? En la furgoneta, la furgoneta está muy bien, pero como es muy grande, si queréis hacer la compra, tal, mi coche es genial porque es chiquitito, tal. Nos dejó la llave de su coche, bueno, la de esta, nos presentó a todos los vecinos, nos enseñó todos los trucos de la isla y... Nos convertimos en locales. Sí, sí, y nos quedamos con su perrita Lida y ahí estuvimos tres meses a todo lujo, porque es verdad que en la furgoneta estábamos fenomenal. Pero tener una cocina... Pero tener una casa con ducha caliente y una cocina con horno, ¿no? Que a mí me encanta cocinar, de repente estar en unos días, sobre todo en invierno, que te apetece estar más como hogareño y cocinando y tal. Fue muy guay. También porque cuando paras mucho tiempo en un sitio, te da la oportunidad de verlo de otra forma. Ahí estuvimos... No vieja... Lo investigamos bien, Phil se recorrió toda la isla corriendo, que es muy corredor, se hizo todas las rutas posibles, nos conocíamos los bosques, fuimos a coger setas, hicimos como una vida un poco diferente, más tranquila, pero todavía investigando y descubriendo cosas. Supongo que luego habéis hecho en otros lugares, también en Kirguistán, en Sri Lanka, en Costa Rica, habéis cuidado casas, hoteles, incluso... ¿Cómo se dice? Huertas, ¿no? Sí, un gran... Plantaciones, sí, en Sri Lanka. Eso, habéis cuidado plantaciones y supongo que una de las cosas que más apreciáis es eso, el poder vivir allí, el conocer el lugar. Supongo que esta es una de las grandes ventajas de hacer house sitting, ¿no? Quedarse y conocer a fondo un lugar. Sí, a mí me pareció una opción guay porque estar en movimiento está muy bien, pero de vez en cuando sí que te apetece, por un lado, estar más quieto, ¿no? Para ti mismo, para poder descansar, pero también para poder descubrir los sitios de una forma más tranquila y más profundamente. Que nosotros en esos sitios, joder, te hacías eso local, te conocías el bus, te conocías los vecinos y haces una vida un poquito más profunda. Más cotidiana. Sí, sí. Pero por otro lado también, seguro que cuando estabais en Grecia, que estaríais muy bien ahí, había una parte de vosotros que también querría seguir el viaje, ¿no? En febrero seguramente ya estabais inquietos, no sé, ¿cómo fue el arranque, digamos? Uy, con muchas ganas. Sí, 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 sí. Y estábamos planeando el viaje y las rutas en Grecia durante esos meses. Pensamos los visados. Sí. Y también, de hecho, cuando estábamos en Grecia, yo me fui una semana, me vine a Madrid, por un lado, porque había elecciones generales justo antes de Navidad y vine a votar. Y ya además cerré el tema del carnet de pasadas porque habíamos estado viendo un poco en esos meses de viaje por dónde íbamos a tirar y que íbamos a tener que necesitarlo seguro porque íbamos a cruzar o Irán o Pakistán o India. Y luego, venga, pues lo hacemos. Entonces, me vine una semana aquí en PlanExpress. Y también caduca en un año. Entonces, mejor que hemos tenido por un tiempo más largo. Sí, sí, sí. Entonces, ahí es verdad que en ese tiempo de parón, por un lado descubres más tal, pero ya se nos ponían los dientes largos. Y estuvimos también organizando un poquito lo que teníamos por delante, por dónde vamos a ir, qué visados necesitamos, qué cosas hay que hacer un poquito con un poco de previsto tal. Y la verdad es que cuando, o sea, las últimas semanas ya teníamos ganas de salir, pero bueno, estábamos cerrando nuestro, ¿no? Lo que habíamos acordado, pero la nieve estaba en las montañas cuando vimos que la nieve ya estaba. Sí, aunque pillamos la nieve luego también en Turquía. Claro, la ruta os llega por Turquía, os lleva por el Cáucaso, entráis a Irán y luego volvéis a salir de Irán para atravesar hacia Asia Central por el mar Caspio. Por el mar Caspio, porque no podemos encontrar las visas de Turkmenistán. Queríamos ir por Turquía y entrar hacia Asia Central sin tener que coger ferry por el Caspio, pero la visa de Turkmenistán se nos revolvió un poco, nunca la conseguimos y al final dijimos, bueno, pues nada, vamos. Volvemos a los Cáucaso y cruzamos desde Bakú. ¿Y qué recordáis de aquellos momentos por Turquía, por el Cáucaso, por Irán? ¿Era la primera vez que ibais y qué os encontrasteis? Yo conocía Irán y Turquía, pero nada de los Cáucos, entonces fuimos bastantes... Yo solamente había estado en Estambul, o sea que Turquía no lo conocía bien y la verdad es que me gustó mucho porque Turquía es súper diverso, ¿no? Tiene un montón de cosas y aparte que solo estuvimos como por el norte y nos falta todavía mucha parte del país. Y yo siempre, cada vez que hacíamos una ruta de algún sitio, era como, la próxima vez tenemos que volver y hacer lo que hemos hecho ahora, ¿no? Porque claro, ir por un país por un lado o por el otro, pues es que cada vez es una cosa... Y usábamos mucho Couchsurfing en Turquía. Y conocimos un montón de gente y estábamos en sus casas, es donde empezamos más a usar Couchsurfing porque hacía todavía frío para dormir en la furgo. Y además, también, bueno, como en casi todos los países, pero bueno, en Turquía es verdad que también existe mucho esta tradición y cultura de la hospitalidad y la gente era genial. Estuvimos con un montón de estudiantes y hicimos muy buenos contactos que también ya te da otra perspectiva de un sitio, ¿no? Cuando te quedas en casas de personas y tal, que ya vas conociendo más la población más de cerca. Y cuando estás en la furgoneta puedes siempre estar un poco más a tu bola, si no. Y pasábamos dos meses en Irán. Sí. Y conducimos casi 9.000 kilómetros más que en ningún otro país, solo en Irán. Y hemos hecho solo la mitad del país porque es enorme. Sí, nos falta todavía. Y es un país increíble. ¿Qué tal acogida tuvisteis? ¿Cómo os recibía la gente viajando en furgoneta? Es un, no sé, es un país acogedor. ¿Cómo la gente se sorprendía de ver cómo viajabais? O, bueno, ¿o pasabais desapercibidos? Nada, desapercibidos, nada. Sobre todo porque, bueno, es verdad que hay pocos viajeros independientes que no vayan con tours en Irán y enseguida la gente tiene mucho interés. Hay ciclistas, ¿no? Y son muy acogedores. Y algunos ciclistas. Ciclistas cruzando el mundo. Pero vamos, que no son tantos. O sea, que no es como hordas. Pero hemos encontrado más ciclistas que autostropistas o mochileros. Pero gente con vehículo motorizado propio, muy poco, muy poco. Y ya con furgoneta poquísimo porque moto había algunas personas más que sí que vimos con las motos fuera central y tal. Pero furgoneta casi nada. Y sí que nos fichaban. Nos reconocían enseguida para empezar porque ya la matrícula son con los números, ¿no? Del alfabeto nuestro. Que no estaban escritos los números en álava y tal. Se veía. Aunque era una furgoneta que en parte estaba muy bien porque era muy básica. No decía nada por fuera. Era blanca, sin ventanas. No era muy llamativa. Que nos gustó esa opción. Es verdad que allí sí nos fichaban. Y luego yo iba más camuflada porque iba con el velo y tal. Pero Phil, que es alto. Y luego con azules. Evidentemente era como una especie de cartel de no soy de aquí, vente a hablar conmigo. Y la gente dice que... Recibimos invitaciones a casas todos los días. Todos los días. Más que una vez. Muchos los días. Teníamos... De hecho en Irán dormimos en la furgoneta muy pocas veces. Sí. Más que nunca en casas. Está encantada de poder conocer a alguien del mundo exterior, digamos. Estar charlando de forma relajada. Ver cuál es la perspectiva que tienen los viajeros de su país. Y también de acogerte. La hospitalidad iraní es como... Es la mayor religión que hay en el país. Y vamos, yo me acuerdo una vez que estábamos... No habíamos ni apagado el motor de la furgoneta. Acabamos de aparcar, ¿no? Y vamos a quedarnos ahí esa noche. Y fue como venga. Esta noche nos quedamos en la furgo. Con tranquilidad. Escribimos nuestros diarios de viaje, ¿no? Que teníamos cada uno el nuestro. Y teníamos que recuperar un poco de tiempo y tal. Y nada, nos lo tomamos con calma. Damos una vueltecita aquí por aquí. Y ya mañana lo vemos por la mañana. Y fue a aparcar. Y no habíamos apagado el motor. Que llegó un señor a nuestra ventana con dos helados. Uno para... Y nos dijo... Hola, me llamo... Ya no me acuerdo de su nombre. Y por favor, quédaros conmigo esta noche. Y fue como... Ostras, no le podamos decir que no va a ser. Fue un encanto. Conocimos a toda su familia. No avanzamos nada en nuestro diario. Pero tuvimos una experiencia genial. Pero era como imposible. Creo que alojamos en un hotel una vez. Para escapar. Porque... Aguas. Aguas en el gulp. Entonces... Para escapar. Para escapar a la... Para tener un día de... Bueno, vamos a hablar el uno con el otro. Y vamos a no hacer... ¿Sabes? Nada. Es que es impresionante. Era impresionante. Incluso a gente que le decía... No, no. De verdad. Que estábamos muy bien. Vamos a dormir aquí en la furgoneta. Que es nuestra casa. Pero claro. Pero bueno. Ahí no tenéis baño. ¿Por qué no venís a mi casa? Coméis. Os dais una ducha. Os echáis una siesta. Y luego ya si queréis por la noche dormirse en la furgoneta. Y eso también lo hicimos. O sea, estuvimos en casa de gente comiendo, duchándonos, echándonos la siesta. Y ya. ¿Qué te ha llevado con el viaje? Y continuar con el viaje. Era la noche. La noche. La gente es tan encantadora que al final dices... Papá, ¿qué nos vamos a negar? Ya te dejas llevar. Sí, porque oye. Es verdad. Es que lo decís ahora. En la furgoneta no llevabais nada. No llevabais una ducha portátil. Ni un retrete. Ni nada. ¿Cómo gestionabais el tema de la higiene? De vez en cuando, pues, es verdad que cuando parábamos casas de cow surfers y tal, ya aprovechábamos y hacíamos la ducha de la semana, digamos. También es verdad que paramos en todos los ríos, lagos, tal y cual. O sea, toda superficie un poco grande de agua la hemos catado. Creo que de nueve días era el máximo que recorrido. O sea, también teníamos una toallita y un cubo de agua, entonces con una toallita hacíamos hacer y cada ducha así como de... te restregas con una toalla y más o menos te parece que te has higienizado. A la persona que el máximo fueron nueve días sin ducha y ya ni tan mal. O sea, te haces... ¿No? Te haces a ti costrilla. Es curioso, sí, como la higiene, el estándar higiénico se va reduciendo a medida que vas viajando y no solo de uno, sino de la ropa también, ¿no? Porque te cansas de lavarla tan a menudo, ¿no? Entonces, bueno, vas ahí rebajando tus estándares. Totalmente. Pero una vez a la semana en Europa, en los Balkans, parábamos en un hostel o en un hotel, pero... Sí, de hecho en Georgia sí que hicimos algún... ¿Homestays? En algún... Sí. Homestays en algún hostal también. Sí, también porque ahí todavía hacía medio frío y porque eso, de vez en cuando teníamos que higienizarnos. Bueno, entonces el viaje os lleva, como decíais, por Azerbaiyán, cruzáis en el Caspio, en un ferry que hay muy poco regular, porque no sé si es una vez cada semana o cada dos semanas, y entráis en Asia Central, por Kazajstán, recorréis Uzbekistán y Kirguistán. ¿Os gustó esa zona del mundo? ¿Qué impresiones os causó? Esta zona era una sorpresa total, porque... Sí, no sabíamos muy bien si íbamos a ir por ahí o por abajo. O sea, por la India hacia... Y estamos muy contentos con el plan que... A mí me flipó esa zona, la verdad es que muy chulo, también muy... para ir en furgoneta es genial, porque hay distancias muy grandes, hay unos paisajes de la leche y es verdad que muchos espacios vacíos. Ir con la furgoneta, bueno, me imagino que si ibas con una bicicleta en tu tienda, también es súper agradable, porque como puedes acampar, ¿no? O aparcar y dormir en medio de la naturaleza, totalmente solo en millones de sitios, por lo menos en Kirguistán hicimos mucho eso, que hay unos paisajes súper bonitos. Montaños. Y es muy disfrutable, muy bonito, muy agresivo. Y la gente muy amable. Sí, todo el mundo también muy sorprendido, en plan de, ¿de dónde salís vosotros, a dónde vais? En plan de, ¿qué pasa aquí, no? La M de la Estre, como es la M de Madrid, esta furgoneta viene de Madrid y tal, y todo el mundo como, pero ¿qué me están contando? No entendían nada. Queríamos hacer la famosa, el famoso de Wakan Corridor y la highway, ¿cómo se llama? De Pamir Highway. De Pamir Highway. Es uno de los carreteras más altos del mundo. Es el último recorrido que hicimos con la furgoneta, porque empezamos a investigar cómo era el tema de meter un vehículo propio en China y aunque es posible, es muy complicado y conlleva muchísimos gastos. Además, muy caro. Muy, muy caro. Y dijimos, mira, tampoco tenemos esa como obsesión con que tenemos que ir con el coche hasta Shanghái. Fue como, bueno, pues nada, buscamos un sitio donde, o sea, en Kirguistán era donde nos la íbamos a dejar, por lo cual ese fue como el último recorrido y fue, la verdad es que el broche de oro. Lo disfrutamos mucho. Además ahí ya con, sabiendo que es como la despedida de la furgoneta en la que tenemos muchísimo cariño y de hecho tenemos aquí la matrícula todavía colgada en casa y fue muy bonito. Tuvimos que pasar las cosas de la furgoneta a otras personas, a otros viajeros. La verdad es que nos salió muy redondo. Sí, y cambiar mochilas otra vez, ¿no? Sí, porque por un lado en Bishkek, en la capital de Kirguistán, justo encontramos una pareja que necesitaba a alguien que les cuidase los perros y la casa mientras se iban de vacaciones de verano, en la pareja que ella polaca y él español y se iban a Barcelona, iban a volar a Barcelona. Y justo ellos se habían comprado una furgoneta porque tenían el plan de hacer un viaje largo en algún momento cuando se fue en Bishkek y fue como, ¡tras! Pues nosotros vamos a dejar aquí la furgoneta porque habíamos encontrado una ONG que estaba interesada en cogerla en Bishkek. Y vamos a dejar aquí la furgoneta, si queréis os pasamos pues nuestro colchón, la estructura si la queréis, las mantas, las ollas, lo que os convenga, os lo pasamos. Y ellos encantados porque como, pues perfecto, justo necesitamos empezar a ponerla a nuestra punto, entonces dimos la furgoneta a la ONG, a ellos les dimos bastantes cosas de nuestra parafernalia de la furgo. Luego más ropa la dimos a un colegio de al lado que recogían ropa extra y tal que si no querías. Y todo lo metimos a un par de macutos y justo además ellos nos dijeron, oye, nuestro vuelo nos deja llevar dos maletas de 23 kilos y no necesitamos tanto porque vamos a pasar el verano ahí en Menorca y con un pario y un bikini te da y vamos a, iban a la casa de la familia de él. Así que si queréis darnos cosas podemos llevaros una maleta si queréis. Entonces fue perfecto, cosas que no íbamos a necesitar pero que no queríamos tirar. Les dimos una maleta como de 20 kilos, de hecho, llena, que se llevaron y nos dejaron en Barcelona en casa de unos amigos que ya recogeríamos en algún momento. Unos años más tarde. Todo como que se transformó bastante bien y estando allí encontramos el segundo house sitting, el de Sri Lanka. Y ese house sitting que os salió en Bishkek, ¿en qué consistía? Este era, lo encontramos otra vez de Couchsurfing y fue nada, quedarnos en su casa el verano, no sé si eran tres semanas o algo así o un mes máximo, con sus dos perritas, una casa muy guay con un jardín y muy básico pero muy chulo en medio de Bishkek y con ellas pues podíamos hacer excursiones por el campo y tal. La verdad es que estuvo muy bien con las peras muy majas y teníamos muchas, hicimos alguna visa más, la de Tayikistán creo que era y descubrimos un poquito más la ciudad que era bastante, es bastante divertida. Quedamos con algunos amigos, quedamos contigo que justo estabas por ahí. Sí, es verdad, me acuerdo, sí, sí. Y sí, tomamos también un poco de calma de estar un poco más en una casa escribiendo los diarios, poniéndolos a punto, teniendo como un poco de calma antes de empezar el viaje con la mochila. Y planeando. Planeando qué íbamos a hacer exactamente. Intentamos hacer la visa de China pero no era posible y de hecho por eso decidimos ir por Sri Lanka. A Sri Lanka y de Sri Lanka a China. Sí, entonces la visa de China la sacamos en Sri Lanka. Oye, y una pregunta, el viaje que habéis empezado en la furgoneta y demás, ¿no os planteasteis dejarlo en algún momento o dejarlo en ese momento en que la furgoneta os teníais que desprender de la furgoneta? ¿No estabais cansados del viaje? No, porque hemos parado, ¿no? En Grecia, en Kyrgyzstan, entonces con estos descansos durante 20 meses no en realidad tenemos pies de energía. Sí, te vas reenergizando y tener la furgoneta te da más pros que contras, ¿no? O sea, te da una libertad y también te da como un refugio. Lo bueno de la furgoneta es que tú, eso, un día que estás muy cansado tal, pues no tienes que moverla. Tú te quedas ahí, teníamos nuestra mini casita y la verdad es que también no nos quitaba energía. Es verdad que el día que la dejamos en la ONG como que nos quedamos un poco con esa paz porque ya no teníamos la responsabilidad de si le pasaba algo a la furgoneta o si lo no chocaba. No nos ha pasado nada, no nos hemos estrellado contra nadie, ya como que te quedabas un poco con una especie de alivio, pero es verdad que sí que teníamos energía para hacer el colapero. Esto era después de 55.000 kilómetros. Guau. Oye, y el cambio fue brutal porque pasar de Kirguistán, un país montañoso y muy poco poblado, pasar a Sri Lanka debió ser un, no sé, un bofetón, un cambio radical. Sí, la verdad es que el aterrizaje en Colombo, a mí me encantó porque llegamos a Colombo y por un lado tenía un rebustillo muy parecido a Bombasa en cuanto al clima, tal, puestecillos en la calle, en mangos, aguacates, tal, y a mí me dio mucha, como muy hogareño de repente, nos sentíamos muy hogareños. Y el lío de la gente y tal, también mola, más Sri Lanka es un poco menos, no tiene esa posibilidad de agobio que sí que puedes tener en la India de la gente y tal, es mucho más tranquilo, ¿no? Sí. Entonces es bastante, una muy buena como aterrizaje, aceptación y cambio de, cambio de, como de naturaleza. Tener más Asia también, este lado de nuestro viaje. En el centro de Asia es más como rusa. Sí, bueno, pero también es muy asiático, pero es otro, es que Asia es muy grande, es otra Asia, sí, sí. También es verdad que en Sri Lanka, aunque estábamos viajando, estuvimos viajando un poco al principio, luego tuvimos el siting de la plantación de canela y ahí se era un rincón de paz y de, es que estuvo guay, era un sitio en medio de la naturaleza, con nuestras canelitas al lado, estaba como empezando la época de lluvias de vez en cuando alguna tormenta así tal, en esta plantación que teníamos una casita muy básica, pero muy bonita. No sé, la verdad es que era un sitio también bastante idílico, por otro lado. También todo un poco de coña, pero no sabíamos a dónde íbamos, pero luego llegábamos y era como, ojo, y pues, no puedo estar, no puedo estar, no puedo estar, no puedo estar, fue y confianza. Fue y confianza. Fue y confianza, sí, sí. Sí, y desde allí disteis otro salto mortal, si no me equivoco, porque ya os fuisteis hacia China. Ahí en China sí que estuvisteis viajando de mochileros, no estuvisteis haciendo house sitting. ¿Cómo fue vuestra ruta e impresiones en ese país? Empezamos por Hong Kong, ¿no? Sí, 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 visitando unos amigos míos y de allí en tren y en bus, autobús, norte y norte y todo por la costa. ¿De sura y del norte? Sí, hasta Shanghái y Pekín, pero por las ciudades de la costa de China. Entonces no hemos hecho mucho del interior. Hicimos un poquito hacia el interior, pero sobre todo es verdad que hicimos como la costa desde el sur hacia el norte. Y la verdad es que muy bien. Yo iba como mucha gente, ¿no? Me había dicho, es que China, es que es un poco difícil, es que los chinos están. Yo era que cuando ya llevas tanto tiempo de viaje y te has ido haciendo, ya tienes como, no tienes el golpe que si te vas de repente desde Madrid y te coges un vuelo a Pekín y ahí tienes como un cambio radical. Es verdad que nosotros íbamos metiéndonos en Asia cada vez más a lo largo de nuestro viaje y en China nos pareció guay. La gente nos gustó bastante. Muy amables, mucho más. La comunicación es verdad que en algunos momentos es difícil de comprenderse, pero siempre había como ganas de entendernos entre unos y otros y nos entendíamos bastante bien. La comunicación, por lo menos en la costa, es increíble, ¿no? Los trenes, autobuses, autobús, cama, que íbamos tumbados con un saco que te dan. Bueno, era guay. La verdad es que fue bastante, a mí me gustó un montón y además vi como muchas conexiones entre China y España o entre los chinos y los españoles. Me pareció que aquí la gente, la pasión por la comida es casi, casi, ¿no? Y la vida familiar. La vida familiar en la calle. Disfrutando, charlando en la calle, jugando a las cartas. Hasta no sé qué, me parecía que éramos un poco del mismo corte. No sé si era porque ya llevábamos tanto tiempo de viaje o en comparación con otros sitios, pero dije, joder, es que los chinos y los españoles... Tú no tenías muchas ganas, pero después, sí, ¿no? De China eras... Sí tenía ganas de China. Hombre, me daba miedo lo de las grandes ciudades y tal, como me parecía un poco lío. Es verdad que a mí la comida sí me tiraba mucho porque, bueno, a mí toda la comida asiática me encanta colaborar, eso me apetecía en todos los países, pero... Oye, y una pregunta, porque el inicio del viaje era con la excusa de ir a ver a un amigo, si no me equivoco, a China. Fuisteis a verle y estuvisteis con él? Sí, sí, sí. Unas semanas en Shanghái con él. Y ya, en este punto, sentía como el fin del viaje, ¿no? Sí, sí, fue guay. Estaba encantado, en plan de, o sea, habéis venido en Cochiz casi hasta aquí, desde Madrid, estáis locos y tal. Estaba muy sorprendido, la verdad es que fue muy divertido. Estuvimos con él, eso, una semana más, sí, ¿no? En Shanghái, cinco días, y él tenía un montón de amigos ahí en la zona. Vimos a Shanghái con los ojos de un local y estuvo muy guay. Y también eso, una gran ciudad con alguien que te lleva un poco de la mano, pues, hace mucho. Y de hecho también en Pekín teníamos otro amigo. Y en Hong Kong también tuvimos un amigo, con lo cual ahí como en tres puntos clave teníamos gente. Y volvemos desde Pekín. En Pekín. Veintis veces después del... Sí, en Pekín cogimos un vuelo en diciembre y sorprendimos a mi padre por su cumpleaños llegando a Madrid de sorpresa. Y sin embargo, a pesar de que volvisteis a Madrid, no os quedasteis en Madrid. ¿Por qué no cerrasteis el viaje, digamos, ya? Todavía. Nos quedaban ganas. Sí, teníamos un poco de dinero y un poco más de energía, ganas de continuar. A Madrid nos faltaba haber picoteado un poquito, bueno, en muchos sitios, pero en el continente americano no lo habíamos ni olido. Y Estrella había convertido en un experto en Mind My House. Sí, yo era una experta ya de las redes sociales estas, de las páginas web de buscar casas y tal. Y justo vi este pequeño negocio de un hotelito en Costa Rica que buscaban a alguien para que estuviese ahí tres meses y cuidarlo. Y fue como con un poco de ganar dinero. Y fue como, mira Phil, esto, a una mala, no cubrimos gastos. Entonces, podemos ir, estar tres meses en Costa Rica, verlo un poquito y por lo menos cubrir gastos, que no vamos a gastar más, tal. Y así, pues, estamos y vemos que hacemos lo siguiente, ¿no? Vemos a ver cómo seguimos después y a dónde nos vamos, si nos establecemos en algún sitio un tiempo. Y justo pues fue como, mira, pues lo hacemos. Y nos fuimos a Costa Rica y al final, pues eso, nos gustó mucho la experiencia de llevar un mini hotel. Nos salió bastante bien económicamente porque al final era una época del año que estaba bastante ocupado y al final no es que cubrísimos gastos, es que hicimos dinero. Ganamos un porcentaje de... Sí, hicimos ahorros y entonces ahí ya decidimos que volvíamos a Madrid, que queríamos volver a Europa un tiempo y estar un tiempo tranquilos en Europa y reconectar con la familia y tal, que en fin, también tiene una familia bastante grande, mi hermana, muy unida. Y yo también aquí en familia en Madrid diría, bueno, vamos a estar más cerquita de la familia en algún sitio de Europa y decidimos empezar por Madrid porque era como más fácil y al fin también le apetecía vivir en España un tiempo. Así que venimos aquí y aquí llevamos ahora, ¿qué llevamos dos años o tres? Sí, pensando en los próximos viajes. Estamos pensando en los viajes ahora ya en vez de dos con tres ocupantes. Sí, por lo que contáis, el periodo que estuvisteis allí en Costa Rica fue un poco como de cierre de viaje, de pensar qué queríais hacer. Fue una manera muy buena de cerrarlo, ¿no? Porque tal vez a algunos viajeros lo que más les cuesta el regreso es lo de sopetón, el bofetón que supone llegar tan de golpe a tu antigua realidad, ¿no? En cambio vosotros pudisteis pensar qué queríais hacer con calma y, bueno, planificar un poquito la vuelta, que creo que es un acierto. Sí, la verdad es que sí, fue como un freno más prolongado, más tranquilo y también lo bueno es que además pudimos ahorrar, llegamos a Madrid un poco en verano y en verano en Madrid no empezamos de repente como ya a meternos a saco a buscar trabajo y tal, sino que el verano en Madrid con esos ahorros también nos notamos con calma y ver qué hacíamos, qué no hacíamos. Yo estuve chequeando qué opciones de trabajo podía haber y qué no y tal, pero como que también tuvimos una entrada en Madrid con más tranquilidad también gracias a esa época de Costa Rica, con lo cual fue todo como, no fue totalmente a posta, pero la verdad es que nos salió muy bien en ese sentido de forma un poco natural. Cuando te vas dejando llevar y tienes un poco como un objetivo, yo creo que muchas cosas te salen bien así de naturaleza. Sí, es muy importante lo del objetivo, tener una idea en mente que te ayude a llevar el regreso. En tu caso Estrella, tú encontraste trabajo nuevamente en el mundillo en el que estabas, en arquitectura, si no me equivoco. Sí, empecé, encontré con una persona de un amigo, un amigo que necesitaba alguien en su estudio como este, estuve con esta mujer en su estudio dos o tres meses, luego con otro amigo que necesitaba más ayuda también en su estudio y tal. Y luego al final, después de como seis meses trabajando aquí y allí y tal, cosillas, conseguí con mi antiguo jefe en el mismo estudio que yo trabajaba en Kenia, que había abierto una oficina en Madrid y ahora trabajo con él desde la oficina de Madrid, pero proyectos todo en Kenia y alrededores, en países africanos, que es un poco como lo que yo ya estoy más acostumbrada, con lo cual ahora tengo una situación también que está muy bien, porque de vez en cuando he podido viajar por allí y trabajo, sin embargo, así desde Madrid, entonces una buena mezcla. Sí, en cambio tú, Phil, tú sí que te has reinventado, porque tú habías sido, entre otros trabajos, pues director de una ONG allí en Mombasa, en Kenia, y te has cambiado totalmente la trayectoria profesional. ¿A qué te dedicas ahora? Sí, después de este viaje, China fue mi cien país de viajar. Sí, era tu país número cien. Número cien, entonces decidí dedicarme al turismo y soy guía turística ahora. ¿Trabajas con grupos ingleses? Si no me equivoco, australianos, bueno, anglosajones, ¿en qué países? Bueno, sí, por Europa, el Medio Oriente, Oriente Medio, ¿no? Y Asia Central y China también, entonces nuestro viaje a Asia Central era muy útil para mí, para conocer esta zona mejor y he hecho unos viajes allí el año pasado con grupos de Inglaterra, grupos de ingleses de Inglaterra, de 16 personas, no grupos muy grandes, pero sí, ahora tengo como guía. Es verdad que tú ya habías viajado mucho, pero este viaje te dio mucho conocimiento de una zona que luego para currar te ha venido muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, ya para ir cerrando la entrevista, que casi llevamos cincuenta y pico minutos hablando, que es un placer, por otro lado, pero hay mucha gente que le da un poco de miedo el lanzarse a la carretera, a viajar, sobre todo también a viajar en medios de transporte nuevos. Vosotros, ¿qué consejos les podríais dar a alguien que, bueno, que tenga un sueño parecido al vuestro, de dejar el trabajo temporalmente, de irse de viaje, pero que le dé miedo? De mi parte, digo que no pienses demasiado. Siempre hay posibilidades durante el viaje para cambiar cosas o añadir cosas en tu furgoneta o tu moto, tu bicicleta, y hemos usado 12 mecánicos durante el viaje y todos fueron historias muy divertidas y hemos encontrado unos buenos amigos en estas situaciones. Entonces, no salimos listos y esta era parte del plan para ir y después arreglar cosas a lo largo del viaje. Y no esperas hasta cuando estás totalmente listo, esperado. En parte es como un idioma. No tiene sentido que aprendas 100% inglés para que empieces a hablar inglés. Yo creo que tú, según vas sabiendo algo, bate usándolo. Y ya vas viendo luego lo que necesitas y vas a ir aprendiendo a lo largo del camino. A no ser que te vayas a un sitio súper recóndito y digas, jo, es que tengo que tener todo, 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 todo perfecto. Tengo que saber muchísimo de mecánica, tal. No existen tantos sitios así ya en el mundo. En el resto, nosotros íbamos con una furgoneta bastante básica, pero que, bueno, mira, luego nos dio muy buen resultado. Incluso hicimos off-road bastante por la zona de Asia Central y la tía aguantó perfectamente. Sin casi ningún conocimiento mecánico, más que cambiar ruedas, fuimos perfectamente todo el camino. Porque cuando necesitamos un mecánico, pues, preguntas aquí y allí, siempre alguien te recomienda tal. Los mecánicos, además, resultaron ser gente muy amable que en cuanto oían nuestra historia de que nos íbamos a China, casi siempre, o sea, se ponían como súper de nuestro lado, en plan, estáis locos, pero, ah, no, esto no os lo voy a cobrar, esto no sé qué, como muy se metían en nuestra historia y, en general, todo es más fácil de lo que te parece. Un poco lo que decía al principio, cada viaje de cada día es como si te haces, Madrid-Barcelona fue el día más largo, pues, ¿cuánta preparación te pones para ir a Barcelona? Un poco, pues, es que luego el siguiente es Barcelona a no sé dónde. Luego el siguiente es, si piensas a día a día y no piensas, joder, es que me voy mañana a China, no, mañana no te vas a China, vas a llegar a China, en nuestro caso, 17 meses. O sea, tienes mucha tranquilidad y muchas opciones para ir organizándote a lo largo del camino y cada día es un pasito más y es fácil, es mucho más fácil de lo que puedes pensar. Y el mundo es mucho más seguro que piensas, ¿no? Sí, y acogedor. La gente, en general, siempre te ayuda y siempre te acoge y si puede hacer algo por ti, lo hace. Eso a mí me flipó. Mi perspectiva del mundo y de la gente que vive en el mundo, no es que tuviese una mala perspectiva, pero me cambió a decir, joder, es que la gente, por lo general, es buena y te ayuda. No tuvimos malas experiencias, de verdad, es solo buenas. Pues me alegro muchísimo y con esta nota tan positiva vamos a poner fin a nuestra conversación de hoy. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y espero que en breve podáis volver a viajar esta vez en familia, porque ahora el pequeño Liam está con ellos y, bueno, va a cambiar un poquito la manera en que viajen, pero estoy seguro de que estos trotamundos vais a seguir rotando por el mundo. Sí, sí, estamos ya haciendo planes, a ver. Tenemos muchos, muchos días y planes ya. Bueno, muchísimas gracias, lo he dicho. Muchísimas gracias. Un beso fuerte y animarse a los que estéis dudando. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado con este podcast. Gracias. Si te ha gustado y crees que a alguien le puede interesar escucharlo, pues por favor, compártelo. También si le das al me gusta en esta plataforma, ayudará a que tenga más visibilidad y que más gente lo encuentre y lo escuche. Y, bueno, me ayudarás a extender un poquito más la pasión viajera. Y si aún no te has suscrito, pues te invito a hacerlo para no perderte ninguno de los próximos programas. Desde luego, si tienes comentarios, sugerencias o ideas sobre lo que has escuchado, pues no dudes en dejarlas en la plataforma desde la que escuches, o mejor aún, escribirlas en la entrada específica sobre este programa que hay en el blog de Un Gran Viaje, donde además encontrarás todos los enlaces a las webs y recursos que hemos mencionado en este capítulo. Os recuerdo que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en la web de ungranviaje.org y nos puedes enviar un email con cualquier cuestión a hola arroba ungranviaje si así lo prefieres. Gracias por escuchar y hasta el próximo programa.